Revelan nuevos detalles del trágico accidente donde perdieron la vida a nueve personas de la reconocida Orquesta Antología del Folclore. Y es que en los últimos minutos se ha reportado detalles que demuestran lo que pasó de la mano de un testigo del accidente. Pues pasemos a conocer todos los detalles. La volcadura de un bus en Tarma dejó el saldo de nueve personas muertas y al menos nueve heridos. Las víctimas son integrantes de la Orquesta Antología del Folclore. El hecho se registró en Cochas Bajo, Junín. Según detalla las primeras investigaciones, que el conductor del bus se habría quedado dormido producto del cansancio, lo que finalmente conllevó a esta tragedia. Pues estas son las primeras hipótesis de que el accidente habría sido porque el conductor del bus de la Orquesta Antología del Folclore se habría quedado dormido producto del cansancio, lo que conllevó a que se despistara y rodara aproximadamente 20 metros en una pampa situada al lado derecho de la vía. Se sabe también que el bus donde se transportaba la orquesta había tenido una desviación en su ruta normal. Y es que esa línea de transporte Tumi de Oro, que normalmente cubre la ruta de Rejauja a La Oroya, se encontraba en la ruta de Tarma, La Oroya, lo que conlleva a decir que tuvo una desviación de su trayecto habitual. Ahora bien, esto fue lo que dijo una de las víctimas del volcamiento. Y cito, Yo viajaba con todos los integrantes de la orquesta, ocho han fallecido, somos 20 músicos. En realidad todos veníamos durmiendo, yo solo desperté cuando ya estaba botado en la carretera, en medio de la oscuridad, porque era de madrugada. Mis colegas decían auxilio, auxilio. Todo estaba normal, todo tranquilo, ni para que digan a excesiva velocidad, era su vida, mencionó entre lágrimas el testigo del hecho. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.